Como parte de una reorganización, la Dirección de Desarrollo Comercial e Industrial del municipio de Chautempan ya estableció los lugares donde se ubicarán 300 comerciantes, de los cuales el 55% pertenecen a Chautempan y 45% son foráneos. Como medida para mejorar la imagen urbana, uno de los espacios fue destinado específicamente para personas de la tercera edad, así lo informó Tania Cuamantzi Cortés, directora de Industria de Comercio del Ayuntamiento. Hemos dejado totalmente habilitado el mercado nuevo, hemos puesto los servicios básicos de luz, agua potable, servicio sanitario, tengo una persona encargada que está organizando y poniendo los comercios de acuerdo a giro comercial, estamos ubicando un espacio céntrico que es a la altura de calle Iturbide, esquina con Ignacio Picasso, tengo una persona específicamente que está acorde en esa situación para generar que las señoras se vean lo más beneficiadas posibles. Esta reorganización se dio el pasado 23 de abril y se espera que en los próximos meses ya se encuentren establecidos en el mercado nuevo del municipio y solamente tendrán que pagar un derecho de piso, el cual se definirá de acuerdo al giro comercial. Tenemos un aproximado preferentemente de dos a tres meses y la reubicación será lo más próxima posible de acuerdo a las condiciones que se generen de seguridad, de tranquilidad social, de aceptación social, vaya es un bien común que estamos procurando generar como como dirección de industria y comercio. Cuamantzi Cortés expresó que los espacios se darán de preferencia a los oriundos del municipio. Pues si son comerciantes de otros municipios que nos apoyen en ubicándose en el mercado nuevo, vamos a procurar que la gente que sea Chiautempense tenga, vaya, mejores posibilidades de accesar a las calles lo más céntricas posibles sin perjudicar la imagen urbana. En realidad todos tienen el derecho de trabajar, de ejercer el comercio y que puedan llevar un ingreso a casa. Por último explicó que los espacios han sido destinados y acondicionados con los servicios básicos necesarios y se ha asegurado que los informales que se acerquen no tendrán que pagar el derecho de piso hasta que las cosas se regularicen y se designen de manera formal los lugares. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.